¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. ¿Les pasa como a mí que llegan a casa con un hambre que parecen dos y todavía hay que hacer de comer? La receta de hoy es la solución a este problema. Un caldillo de papas con carne que es rápido, económico y bien sabroso. Les enseño los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a usar papas blancas. De carne vamos a utilizar carne molida que vamos a sazonar con sal y pimienta y para darle más sabor un diente de ajo finamente picado y un poco de orégano. Para el caldillo vamos a usar unos jitomates y tienen que estar bien maduros, un cuarto de cebolla, un diente de ajo y para darle mucho sabor unos chiles chipotle a los cuales ya les quite las semillas y sal. Al vaso de la licuadora agregamos los jitomates así en crudo y cortados en trozos. La cebolla y el ajo también en trozos para que sea más fácil licuarlos. Los chiles chipotle, agua y lo licuamos. Y una vez que queda bien molido, lo reservamos. Pelé y corté las papas en cubos y las tengo remojando en agua para que no cambien de color. Y ya con la salsa de jitomate preparada y las papas cortadas en cubos, vámonos a la estufa. En un sartén caliente con un poco de aceite, comenzamos por cocinar la carne. Sazonamos con sal y pimienta. Agregamos el ajo picado que le da un sabor riquísimo. Y finalmente deshacemos el orégano entre nuestros dedos. Y una vez que la carne ya está cocida, añadimos las papas y las freímos con la carne. Cinco minutos después que se han estado cocinando la carne y las papas al hombre media, vertemos la salsa de jitomate que acabamos de preparar. Sazonamos con sal y dejamos que la salsa de un hervor. Y una vez que la salsa cambia de color, agregamos más agua, de preferencia caliente para no bajar la temperatura. Y cubrimos. 15 minutos después, las papas están perfectamente cocidas. Y este caldillo de papas y carne está listo para servirse. ¿Vieron qué fácil? Y a nosotros nos gusta mucho acompañarlo con arroz blanco mexicano, rebanadas de aguacate y no podían faltar tortillas de maíz calientitas, recién hechas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Y no se olviden, los esperamos el viernes. Oye, ¿ese ruido fueron tus tripas? ¿Las oíste? ¿Hasta acá? ¿No te dije que tengo un hambre que parecen dos? Buen provecho. Gracias, igualmente. Buen provecho. Buen provecho. Tienen que hacerlo, está delicioso. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones para ustedes y sus familias. Guau. ¡Gracias! ¡Gracias!